Segundo libro de crónicas capítulos 26, 27, 28 y 29 Qué hermosa promesa, Dios te respalda Mira, es cierto, dentro de nuestra vida diaria hay muchas ocasiones en que tú y yo tenemos que tomar decisiones meramente humanas Y no es que no dependan de Dios, pero Dios nos hizo a los seres humanos con el libre albedrío Con algo hermoso que se llama cerebro, la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones Aquí viene lo extraordinario de la promesa Hay muchas cosas que Dios te dejará a ti Y verá cómo decides, cómo reaccionas, qué haces, qué piensas, qué propones en tu corazón Y uno podría pensar, pero eso es meramente humano Bueno, lo hermoso es que Dios dice, yo te respaldo porque tú eres mi hijo Así que yo te sugiero, te animo, te motivo para que en medio de todo Tú entres en comunión con Dios, le platiques tus planes y dejes que Él te respalde No sabes la bendición tan grande que Él tiene para ti Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!